Hola, beba, como tú te amas. Te amas. Hola, beba, como tú te amas. Sientan la presión. Te amas. J. Álvarez. Vamos a prenderlo en llama, beba, que sé que el sexo te llama. Quiero verte modelando si encima la quema. Tengo un par de trucos para comerte completa. Parruco, me llamo y me dijo que estabas a dieta. Quiero saber tu nombre. No me digas na'. Que tú sabes que es lo tuyo. Ponle y te vea. No te voy a decir mi nombre. Ya tú sabes quién yo soy. Vamos a lo que vinimos. Así que da atención. No le temas a la oscuridad. Y a ti nada te va a pasar. Y aunque no me digas tu nombre. Esta noche voy a ser tu hombre. No le temas a la oscuridad. Y a ti nada te va a pasar. Y aunque no me digas tu nombre. Esta noche voy a ser tu hombre. Si quieres darte pa, 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 pa. Y seguimo. Y esta noche en el novio nos convertimos. En feca. Solo por ahí voy a llevarte por otro lado, para que sepas lo que doy. Hola beba. Dime que vas a hacer. Si te blota la nota, yo te voy a resolver. Dime, mamá, dime qué es lo que es. Si lo hacemos en el carro, nos veamos al hotel. Hola, ¿dónde va? ¿Cómo tú te llamas? Te llamas, yeah. Hola, ¿dónde va? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas, mamá? Buenas noches, señorita. Les presento a Ioni. Hola, ¿qué tal? Siéntate un momento, vamos a hablar. Déjate llevar. No seas tímida y nadie te va a dar como yo. Sé que estás cansada de eso, pero escúchate. Ese pantalocito blanco me tiene bien crazy. No combinas con tu cuerpo y te ves bien sexy. Y esa es el borde de la perfección. Y como DJ Diego, pa' ti no hay mercy. Y pa' ti yo estoy. Ya que no pasaste hoy, doy, que te doy, doy. Mala mía, sí voy muy rápido, pero sí está prohibido el sexo. Dime pa' qué seguir con la lata. Y pa' ti yo estoy. Ya que no pasaste hoy, doy, que te doy, doy. Mala mía, sí voy muy rápido, pero sí está prohibido el sexo. Dime pa' qué seguir con la lata. Me toca ver. 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 Me toca ver.